La Teniente de Alcalde, Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, y la de San Roque Ciudad, María del Mar Collado, han realizado una visita a los olivillos para inspeccionar los trabajos de mejora que se realizan en el Parque Infantil situado en la Plaza Pintor Picasso, junto a las pistas deportivas. Ha explicado Jiménez la labor que se está realizando en esta zona. Bueno, pues visitando con mi compañera María Collado como delegada de la zona del casco, una zona aquí en el propio casco, en la barriada de los olivillos, que es la Plaza Pintor Picasso. En ella lo que estamos haciendo es una remodelación del parque que existía. Hemos cambiado al completo todo el suelo del propio parque, hemos hecho un diseño nuevo con el caucho y hemos instalado diferentes aparatos del parque que hemos remodelado poniendo otro tipo de aparatos para darle una viabilidad mucho más maduradera de lo que anteriormente tenía. Seguimos trabajando en él, no hemos terminado aún, hemos remodelado lo que es el suelo y hemos puesto la instalación de los nuevos aparatos, pero también vamos a descentrar los muros perimetrales del propio parque y en las diferentes zonas perimetrales también seguiremos actuando.